Bueno gente, miércoles puede ser un día muy de vacío o muy top, básicamente porque venimos de todos los miércoles de los TOTS y en los TOTS lo que más tenemos en los TOTS, los miércoles, es la calidad buena porque es cuando sacan el SBC de TOTS asegurado, así que ¿podrá el miércoles seguir siendo un día top de contenido o va a ser... Ahora lo veremos, lo que sí sabemos, tremendo spoiler, han metido a Cantona SBC, tremendo spoiler tú, pero Cantona no auto-exposition sino FUTBIRDAY, ahí lo tenemos. Bueno, a ver qué tenemos, va, a ver qué tenemos. ¿Cómo? Jugador del revés metamorfo. ¿Cómo? Y se llama Lynx. Justo el año que no hay Lynx en las químicas, sale Lynx. ¿Por qué cojones se llama Regalo Lynx? ¿Cómo? Chicos, ¿por qué se llama Regalo Lynx? ¿Este jugador existe? ¿Y le han puesto el mejor nombre de la historia? O... ¿Este jugador existe? ¿O es uno inventado? A ver... Sí, sí que existe, tú. Os juro que por ese nombre pensaba que era un invent, chavales. Sí que existe, cabrón. Se llama Regalo Lynx, tío. O sea... Os juro que por ese nombre digo, no, tiene que ser una invención. No, 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 sí que existe, sí. Noventa y nueve en tolo de pase. Y tanto que regala, ¿eh? Y tanto que regala. Es lateral izquierdo, lo han sacado de extremo zurdo. Tremendo porro. Oye, pero bueno... ¡Anda! Han quitado sala plata. Y ahora han puesto jugadores tochos aquí. Y en vez de poner sala plata para ellos, es en cualquier modo. Oye, está guay esto, ¿no? Cualquier día te pueden poner uno ahí con 99 y tal. Oye, me mola para los miércoles esto, ya que no hay Yves ya. En vez de sacar un plata, pues te ponen algo así, cheta. Bueno, está bien, ¿eh? Pero los que nos gustaban los platas para sacarnos todos los platas... Es un poco vacío para nosotros, pero bueno. Un regalito de mi de 94. Básicamente es regalo, ¿eh? O sea, te lo puedes sacar hasta en Food Champions. En cualquier modo, un 94 para SBC de gratis, vamos. En fin. Tenemos algo nuevo en tienda. O sea, llevamos muchos días sin calidad en tienda. Habrán sacado algo por fin ya. Llevamos muchos días sin calidad. Y seguimos. Y seguimos sin calidad. O sea, ningún sobre estos potentes de... Intraferibles. Bueno, a ver qué tenemos en SBC, va. Vamos a poner directo... A ver, bueno, en iconos. Lo primero de todo es que han sacado al cantona este, que ya nos hicieron spoiler. Me molaba más... Me hubiera molado más que siguieran la temática de metamorfos. Que ya habían sacado el... El zambrota metamorfo. Hubiera molado otro icono metamorfo. Pero bueno, cantona es bastante bueno, ¿eh? Cantona es bastante bueno. Lo que pasa es que sacan a cantona cuando ya el ritmo... Y la agilidad... Pero bueno, cantona es tocho. Si usas MCO, es muy, muy top este cantona. A ver lo que piden. Vale, plantilla de 80 para probarle. Antes de hacer cualquier jugador, chicos, siempre os recomiendo que hagáis la decisión. Y lo probéis. Si os gusta, os lo quedáis. Si no, pues a tomar por culo. Tenemos 8, 5, 8, 7, 8, 9 y 90. Bueno, tampoco es tan caro. La penalización del ritmo, pues la tienes ahí con... Con que no piden tanto por él. Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí, va? Marques y... ¡Ah, mira! Sí que han sacado. Elección de jugador del equipo 1 de metamorfos o tots de 92 o más. Hostias, pero entonces va a ser casi imposible que salga metamorfo. Cualquier tots de 92 o más. Ligas secundarias. Sí, porque no es tots FX. ¡Hostia! Se viene... Chicos, empecemos así ya, por favor. Antes de hacer el SPC, quiero veros a todos desde casa. Porque es como vamos a acabar, ¿eh? Vamos a ver lo que piden por esto. Bueno, 8, 5 y 8, 7. Podría ser más caro. Literal. No, no. Es que... Va a ser así, ¿eh? Verás tú. Verás. Verás tú. Hostia, tío. Pero qué feo lo de meter cualquier tots ahí, tío. No podía ser sobre de equipo metamorfos y ya hay malos. No sé. Bueno, pues vamos allá, chicos. Única calidad de hoy. Vamos allá. Vamos a hacer el porro este tremendo. Vamos allá, ¿eh? Vamos allá del primer lado, 87 por si acaso, que pide tots. Me estoy ya no te pide ni tots rojo, ni tots momen. No, no. Tots o ya. Ni if, ni hostias. Tienes que meter un tots. Y a tomar por culo. Vale. Eh... Voy a meter al Bran este, que es un pesado. Total, me van a devolver una carta de los 22 o más. Así que... A tomar por culo. A ver... ¿Qué más especiales tenemos por aquí para meter? Porque como me he quedado ya sin medias de oro. Porque como ya no sacan sobres de 400k y de 500k y así. Me he quedado ya casi sin nada. Mira, pues un 92 de... Icardi, que me la pela que flipas. ¿Quién más tenemos? Seguro que tengo mucha morralla por aquí. Boller podría meterlo también. Checo de 90 a la mierda. Checo. Jackson 89 a la verga. Bowen, aunque sea mucho carisma a la verga. Moukudi. Bonito nombre, Moukudi. Vale, todo esto para aquí. Hostias, vale. Me he pasado con la media, chavales. Me he pasado. Pensaba que no, pero sí. Me he pasado, me he pasado. Vale, 89 lo podemos salvar. 90 también lo puedo salvar. A Icardi también lo puedo salvar. Piden 87. Vale, esto no lo puedo salvar. 89 tampoco lo puedo salvar. Oh, puedo salvar a Sex, Bowen. Vale, pues Icardi y Bowen en el siguiente, vale. Perfecto, enviar. Es que a ver lo que nos dan, eh, chicos. Es que tengo mucho miedo a este pick. Tengo muchísimo miedo, eh. Tengo muchísimo miedo en este pick. Muchísimo, muchísimo miedo. Nos van a dar un... Ojalá que no, eh. Ojalá que sean metamorfos o tres. Y que sean decentes. Pero no me aporta mucha confianza. Vale, vamos a bajar aquí al inframundo. A ver. Mira, pues tengo un leao. Bueno, no creo que me hace falta tanto, eh. Pero bueno. Voy a poner leao Bowen. 90, 88. Ya no me queda en Man of the Match. No me acuerdo cuál era el otro. Eh, pero voy a meter a... Va, Rafa Márquez. No, Diego Costa. Ya no lo voy a usar. Con esto creo que el resto pueden ser 83 o menos. Igual me puedo... ¡Hostias! Que ya no me quedan ni 83. Vaya reventada de club. Por favor, eh. A sacar ya... Sacar ya, por favor. Más sobre, sobre que... Mira cómo tengo el club. Por Dios. Va, ponme todo esto, chicos. Me da pela. Enviar. ¡Señores! Se viene. Se viene, chicos. Nos vamos a la mierda. Vamos a poner... A nuestro fiestero de la suerte. Jack Grillis. Tápame la pantalla, Grillis. Le doy. Y por favor, quiero ver... Cuántos... Un segundo. Grillis baja un poco. Ahí. ¿Cuántos son... Metamorfos? Dos metamorfos, ¿vale? Y ninguno repe. Con lo cual, uno de ellos puede ser bueno. Vale, a ver. Los dos tots. Batistao Di Lorenzo. Vale, va. Hostias. Bailey es una mierda. Es verdad. Que Bailey lo entregue en SPC. Joder, pues todo a este, ¿eh? 90 de paso. 89 físico. 90, 76. Su puta madre, macho. Me salen dos metamorfos y los dos son una puta mierda, hermano. No me jodas, tío. Me había... Mira que había probabilidades de alguno decente, tío. Dos metamorfos y dos truños, tío. ¿Cómo está mi suerte, gente? ¿Hace cuánto que no me salga el agotocho, tío? Desde que descarté sin querer a Mbappé en un puto SPC. Me han dicho... ¿Qué metes a Mbappé? Pues nosotros te metemos a ti todo mierda, chaval. Te jodes. Dios. Cosada. Vamos a coger a Bailey por media, pero es puta mierda. Tres veces me ha tocado Bailey, ¿eh? Qué puto pesado, macho. Lo he metido en el SBC para que no me dieran el mismo y mira, aquí está otra vez. Joder, qué puto brasas, macho. Pues nada. Es lo que hay. Espero que vosotros tengáis por lo menos... Un poquito más suerte que yo.